Buenos días a todos, siendo las 10 horas con 40 minutos del día 26 de enero del año 2024, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenos días, presidente, regidoras, regidores, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Anelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Ññiguez Franco. Presente. Ireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Yulia Alvarado. Presente. Informar, presidente, que se tiene un oficio donde solicita que se le justifique su asistencia a esta sesión por motivos personales al ciudadano regidor Ramón González González. Informo, presidente, que se encuentran 15 ediles, por lo tanto, hay quórum. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos con ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice a los funcionarios públicos ciudadanos, licenciado Miguel Ángel Esquivias, en su carácter de presidente municipal, licenciado Rigoberto González Gutiérrez, en su carácter de síndico municipal, licenciado Marco Antonio Sá González, en su carácter de secretario general, y licenciado Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de encargado de la Hacienda y Tesorería Municipal, para que suscriban un convenio para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio provenientes del ramo general 23, provisiones salariales y económicas que se destinarán para acciones de pavimentación en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que este último transfiera recursos federales en cantidad de subsidio hasta por la cantidad de 302 mil 500 pesos de manera nacional, según lo establecido en el anexo 1, cartera de proyectos de pavimentación del convenio para el otorgamiento de subsidios mediante el mecanismo de adeudos de ejercicios fiscales anteriores aplicable para el ejercicio fiscal 2024 y con base en el presupuesto autorizado del ramo general 23, provisiones salariales y económicas del año 2023, suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad Política de Control y Presupuestario y Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto del Secretario de la Hacienda Pública, asimismo se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen adjunto. Y punto número 4, clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. ¿Osta consideración en el orden del día, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que le solicito al secretario general de lectura, por favor. Con gusto, presidente. Punto 3, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice a los funcionarios públicos, licenciados Miguel Ángel Esquibes Esquibes, en su carácter de presidente municipal, licenciado Rigoberto González Gutiérrez, en su carácter de síndico municipal, licenciado Marco Antonio Isaac González, en su carácter de secretario general, y licenciado Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que suscriban el convenio para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio provenientes del ramo general 23, provisiones salariales económicas que se destinarán para acciones de pavimentación en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el gobierno del Estado de Jalisco, por lo que este último transfiera recursos federales en calidad de subsidio hasta por la cantidad de 302 mil 500 pesos en manera nacional, según establecido en el anexo 1, cartera de proyectos de pavimentación del convenio para otorgamiento de subsidios mediante el mecanismo de adeudos de ejercicios fiscales anteriores aplicables para el ejercicio fiscal 2024 y con base en el presupuesto autorizado del ramo general 23, provisiones salariales económicas del año 2023, suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario y el gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública. Segundo, se autorice a recibir y destinar los recursos federales en calidad de subsidio que se recibirán por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública del gobierno del Estado de Jalisco al proyecto señalado en el anexo 1, cartera de proyectos de pavimentación, y se hace constar que los usos y destinos de suelos están autorizados y son aptos para el gobierno municipal, lleve a cabo las acciones del proyecto señalado. Tercero, como garantía de cumplimiento de las obligaciones que contraiga el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, derivadas de la celebración del convenio para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio provenientes del ramo general 23, provisionales, salariales y económicas, que se destinarán para acciones de pavimentación, se afecten las participaciones estatales presentes y futuras que correspondan al municipio del impuesto sobre nóminas y se autoriza a la Secretaría de Hacienda Pública del gobierno del Estado de Jalisco para que, en caso de incumplimiento, retenga la cantidad necesaria para el reintegro de los subsidios federales transferidos en los términos establecidos en este convenio. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. Regidores, para llevar a cabo el siguiente convenio, para poder obtener el recurso, necesitamos mandar la aprobación el día de hoy, es por eso que se convocó a la sesión extraordinaria. Se encuentra, Presidente, el tesorero, por si alguien tuviera alguna observación, alguna pregunta, para que pudiera resolverla. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? Muchas gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a los funcionarios públicos en su carácter de Presidente Municipal, Sénico Municipal, Secretario General y Encargado de la Sienda y Tesorero Municipal para que suscriban el convenio para la transferencia de recursos federales en la calidad de subsidio provenientes del ramo general 23 por visiones salariales y económicas que se destinarán para acciones de pavimentación en el municipio de Tepetlán de Monalos, Jalisco, con el Gobierno del Estado de Jalisco, por el que este último transferirá los recursos federales en calidad de subsidio hasta por la cantidad de 302.500 pesos, moneda nacional, según lo establecido en el anexo 1, cartera de proyectos de pavimentación del convenio para el otorgamiento de subsidios, tal y como se establecen los puntos del dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto número 4, por favor. Con gusto, Presidente. Punto 4 es clausura, es cuanto. Gracias, Secretario. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 10 horas con 47 minutos del día 26 de enero del año 2024, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H y cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día jueves 1 de febrero del año 2024, a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta Presidencia Municipal. Gracias a todos y buenos días. Buenos días.